están nuestras cejitas así vamos a agarrar lo que es una lengua de gato una brocha lengua de gato que esta es la más finita la que está aplastadita nuestra lengua de gato si pueden ver esta es la que nos ayuda a ponernos bien bonilis el corrector bien chulito yo uso este corrector de la marca mary kay uso de varios proyectos voy a usar el de la marca mary kay con nuestra brochita la vamos a embarrar así para no ser el embarradero aquí en nuestro ojo le embarro las puntitas aquí nuestras puntitas y ahora sí vamos a componer nuestra cejita para que se vean iguales yo de aquí donde empieza nuestra ceja con la mera puntita le voy poniendo tapando lo que se nos manchó vamos recorriendo hasta que se vea bien delineada por el corrector hasta que ustedes les guste como le quieran